hola hola buenas noches, en Long Beach, ahí si pueden ver ese es el Queer Mary o que no se puede hacer zoom, no podemos, o miren miren ahí se mira más claro, más mejor, ese es el Queer Mary en Long Beach y todo eso es parte del puerto que se alcanza a ver, no el puerto está hasta allá al fondo, no se mira como unas torres, ese es el puerto de San Pedro y Long Beach, que por este lado también está hasta allá atrás, pero ahí, ahí es Yamileth, acá hay un hermoso restaurante que no lo hemos comido, comida china, no, 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 comida de Mara, comida de Mara? de Mara, ajá, comida de Mara a por lo que sea normal ok, y aquí estamos con los niños y con mis hermosos angelitos, vosotros dos bueno, saludos, qué pasas de atención